La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto de entrega del Centro Deportivo Comunitario Andrés de Boca Chica, donde el ministro de Deportes expresó que el presidente Luis Abinadero ordenó detener la entrega de obras deportivas sin antes formalizar un voluntariado que dé seguimiento al cuidado de las obras. La inauguración de este Centro Deportivo Comunitario, más que la culminación, yo diría, de otra obra de gobierno, pues representa solamente el comienzo de nuevos sueños, de nuevas metas para ustedes los jóvenes y de más oportunidades para toda nuestra gente de Boca Chica. Ayer el presidente Luis Abinadero me llamó desde el sur, desde Pedernales, y me dijo, Kelvin, no puedes inaugurar un solo centro deportivo donde no se forme un voluntariado para darle seguimiento al mantenimiento y al uso racional de estas instalaciones deportivas. En la actividad realizada en la comunidad de Andrés, el gobierno a través de la vicepresidencia y el Ministerio de Deportes realizó un levantamiento presupuestario de las demás necesidades deportivas en las comunidades del municipio de Boca Chica.